Serían las once o las doce, o las dos de la mañana. Desperté bien, asustado, no estabas en nuestra cama. Te vi salir de la casa, me fui siguiendo tus pasos. Yo solo iba presintiendo, verte con otro en sus brazos. Estabas bien abrazados, el coraje me cegó. Al disparar mi pistola, vi que cayeron los dos. Mi esposa ya agonizando. Escuché cuando me dijo, mira nomás lo que hiciste. Ya mataste a mi hijo. Era un hijo que tenía, pero nunca me lo dijo. Yo nunca me imaginaba que el muchacho era su hijo. Yo la tomé en mis brazos, perdóname por favor. Pero ella alcanzó a decirme, la culpa la tuve yo. Pero ella alcanzó a decirme, la culpa la tuve yo. No. 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 Gracias.